¡Buenas noches, Karina Zafán! ¡Ey, María Pacheco! ¡Me reconozco! ¡Y acepto! ¡Eres muy buena luchadora! ¡Así es! ¡Ojo! Por lo tanto, creo que tú y yo, tenemos que hacer un desemparte. No sé si quieras, ahorita, ahorita... ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Karina Zafán! ¡Muy locuosa! ¡No sé si tu Carolina es un desemparte. ¡No sé si tu Carolina es un desemparte! ¡Los damas! Pero si